Después de que sin previo aviso durante la generación pasada de consolas Arkane Studios apareciera con un concepto llamado Dishonored, Bethesda consideró que este juego merecía una secuela que viniera a expandir todas las maravillosas ideas que se presentaron en la primera entrega. El resultado de Dishonored 2 es justamente el que muchos fanáticos estábamos esperando, siendo un título brillante en cada uno de sus apartados. La historia de esta segunda entrega de Dishonored 2 arranca 15 años después de los eventos que desencadenaron el argumento del primer juego. Justo cuando parecía que Emily Caldwin comenzaba a entender su rol como emperatriz de Dawnworld, aparece una nueva amenaza que antes de que te des cuenta, la despoja de su trono y captura a todos sus aliados. Aquí se nos da a elegir entre jugar como Emily o como Corvo, protagonista de Dishonored original. La diferencia entre estos dos personajes tiene que ver principalmente con los poderes a los que tienes acceso. Mientras Corvo regresa a las habilidades que le vimos en el primer juego, Emily presenta un nuevo abanico de superpoderes. Si jugaste el primer Dishonored, te recomendamos ampliamente elegir a la joven emperatriz, pues cuenta con un par de trucos bajo la manga sumamente interesantes. Dishonored 2 está fragmentado en diferentes misiones que a su vez tienen objetivos primarios y secundarios que se pueden cumplir de diferentes formas. Aquí es donde entran nuestros poderes y habilidad con el sigilo. Mismos que no solo nos invitan a usar nuestra creatividad, sino que nos obligan a pensar fuera de la caja para salir adelante. Sin lugar a dudas, uno de los nuevos poderes más interesantes es el dominó, el cual sirve para ligar a dos o más personajes y así causar que lo que le hagamos a uno le afecta automáticamente al resto. A pesar de lo geniales que son todas estas nuevas posibilidades de gameplay, tenemos que decir que las palmas se las lleva el espectacular diseño de niveles de Dishonored 2. Cada uno de estos escenarios está perfectamente construido y funcionan como una máquina bien aceitada que nos invita a descubrir cada uno de sus secretos. Dishonored 2 es un producto redondo que simplemente no te puedes perder, pues además de contar con innovadores y bien logradas mecánicas de juego, un refinado diseño de niveles y una muy emocionante historia llena de traiciones, pone sobre la mesa una dirección de arte que te dejará con la boca abierta gracias al Void, motor gráfico propio de este juego basado en el ID Tech 5. Para un análisis más completo de Dishonored 2, checa nuestra reseña en atomics.bg. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!